Vamos a continuar hablando de política y de leyes, y para eso tenemos a uno de los protagonistas de la película, Rubén Darío Maldonado Díaz, ¿es así? Así es, Nelson. Diputado al Congreso, ex-presidente de la Cámara Baja, y una de las figuras prominentes de uno de los sectores impugna al interno del PLD. Buenos días, Maldonado. Buenos días, Nelson, buenos días, Maquini, ¿cómo está todo? Bienvenido, bienvenido. Ya usted escuchó los comentarios, la gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el Congreso? Estas contradicciones entre la ley de partidos y el régimen electoral, o lo que es peor, este artículo, creo que el 15 que hablábamos, de confundir campaña negativa con difamación o campaña sucia. ¿Qué es lo que ha pasado en el Congreso en el sentido general? Sobre todo, que estoy yo hablando con el reciente ex-presidente de la Cámara de Diputados. Métele ahí lo del arrastre, que ahora los partidos ni la Junta saben qué fue lo que se aprobó. Mira, evidentemente que tanto con el tema que tiene que ver con la ley de partidos como con la ley de régimen electoral, ese es fruto de, mirá, inclusive hasta pena decirlo, de la prisa que a última hora se le quiso aplicar a esas dos leyes. Esa ley tiene más de 15 años rondando en el Congreso y nosotros fuimos testigos durante estos 15 años de múltiple, como hacía tu planteamiento hace un rato, Pablo, de la cantidad de asesores que fueron a la Cámara de Diputados a orientar y a consensuar con el Congreso la ley que debía salir. Resulta que a finales de la jornada, todos sabemos la crisis que hubo respecto a la aprobación de este proyecto, evidentemente una división en termos esenciales, como es el caso de la ley del planteamiento de las primarias abiertas o cerradas. Ahora, a finales de cuentas se impuso una metodología donde aparentemente, entre comillas, todas las partes quedaban conformes, pero no fue así. No fue así porque se forzó un procedimiento que dicho sea de paso es único en República Dominicana. No existe en ninguna otra parte del mundo. Pero bueno, esa es la ley que tenemos y es la ley con la cual tendremos que participar de estos procesos electorales que ya están a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿qué pasó con la ley electoral? La ley electoral, ese es un gazapo. Ese artículo, el 92, que habla de la posibilidad de la eliminación de las rastres, que ciertamente está en el texto, no debió estar. Pero no debió estar porque los artículos que previamente se consensuaron y que se fueron sometidos y que se aprobaron también, como es el 105, donde plantea que el voto del diputado se le suma al partido, igual que se le suma al senador. Era el partido que debió quedar ya con el otro eliminado. Pero con la prisa de querer aprobarlo durante el marco del llamado a la extensión de la legislatura que originó el presidente de la República, bueno, pues no le dio tiempo, como es lógico, a esa comisión analizar en tan solo una mañana algo que había costado años. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Porque ya es ley? Bueno, yo particularmente no le veo ninguna autoridad a la Junta Central Electoral para reglamentar sobre algo que ya la ley establece. La Junta no tiene capacidad de reglamentación para cambiar lo que establece. ¿Se va a quedar así? No, yo creo que nosotros, en el Congreso Nacional, debemos ir, conocer el proyecto y modificar, eliminar el artículo 92 con su párrafo número 5. Debería de someterse. ¿Eso es posible? Claro, es posible, porque evidentemente la mayoría... Yo me refiero, pasaría, o sea, Sector Medina, Fernández... Sí, 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 en eso no lo hay. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, sí, estamos de acuerdo como partido respecto al tema de que los senadores y el voto del diputado vayan mancomunados, se sumen como voto del partido, porque en la práctica así es. Es decir, cuando tú votas, tú votas por el partido. Entonces, no lo individualiza. Y es la suma total de los votos de los diputados y del senador, lo que al final de cuentas te da el espectro... Pero eso es serio. O sea, estamos hablando de que... No, no, espérate, espérate, que los FAO no valen, vamos a tirar la pelota otra vez. O sea, el PLD cometió ese error, entre comillas, ¿verdad? De eliminar esto. Y ahora como... Pero ven acá. Ay, pero vamos a echar esto para atrás. No, pero no es que... Eso no es un abuso de poder. Explica, explica. No, es que no es eliminar. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo cambiarlo? Yo estoy de acuerdo con el arrastre de los senadores. Mi posición es esa. Pero aprobaron. Y nosotros como... Pero no es que lo aprobaron. No, no. Lo que se aprobó fue dejar el arrastre. Ahora, ¿qué pasa? Por la prisa con que ese proyecto se conoció y se decidió la aprobación de él, que se hizo recuerda en una reunión manatónica, una mañana, mañana, no sé. Porque se estaba... Ese artículo se fue. Debió ser eliminado. Debió ser eliminado en un análisis de la comisión, tranquila, leyéndolo artículo por artículo. Ese artículo debió de eliminar. Entonces, lo que hubo fue un error porque la comisión no le dio tiempo de analizar eso. Y entonces sale en la ley, en el cuerpo de la ley, sale un artículo que evidentemente crea un nivel de contradicción con otro artículo. Y la Junta Central Electoral no está en capacidad de poder analizar. Lo que yo veo en eso como salida es que volvamos con el proyecto y se toque ese tema y se modifique. Yo propuse en el comentario inicial que se produzca una reunión entre la Junta y los partidos. Y hagan ese inventario, porque también tengo entendido que hay 32 diputados que van a atacar con un proyecto de modificación el asunto de la cuota de la mujer, que si por demarcación, que si nacional. Entonces, algunos otros aspectos que lucen contradictorios, porque de por medio está un certamen electoral que no depende solo del PLD. Entonces, ¿por qué no se quita un poquito de ruido sin provocar más ruido? Mira, yo insisto, los problemas que tenemos con la ley de partidos, bueno, acaba el Tribunal Constitucional de eliminar un artículo del que todos estuvimos de acuerdo. Y el tema de la ley electoral, el problema no es tan grave si lo vemos desde el punto de vista y aceptamos como un hecho real que la fuerza política más importante en materia de representación congresional en el Congreso Nacional, que es el Partido de la Liberación Dominicana, el espíritu de esos legisladores y de esa fuerza política es la de que se mantenga el arrastre de los senadores. Ese fue el espíritu, esa es la posición que nosotros como partidos eternamos respecto a ese punto en la ley electoral. Vuelvo e insisto, como lo que pasó fue un error por la presa con que le hicimos, como fue un error, que no debió estar ese artículo y debió ser eliminado, y no se eliminó, y ya no se puede eliminar por una decisión de ningún organismo supra que no sea el mismo Congreso como tal. O sea, la Junta no puede interpretar. No puede interpretar, no, no puede multiplicar. Ustedes los que piensan hacer, los lejedores PLDistas, es retornar para el Congreso y decir, no, no, espérate, y ponerlo como ustedes quieren, el arrastre. No, no, no es como creemos, Pablo, no es como creemos. No es como su posición. No, no es como creemos, es como debe de ser. Hay una decisión de una bancada mayoritaria que se consensuó, dicho sea de paso, con el Partido Revolucionario Moderno, que aunque no estaba de acuerdo, ellos votaron a favor de la ley totalmente, de manera que ellos también estaban de acuerdo, porque aunque con ese punto ellos estaban de acuerdo, había otro punto en el cual nosotros no estábamos de acuerdo y aceptamos, y hubo en consecuencia un nivel de arreglo, de acuerdo entre las fuerzas políticas para la aprobación de la ley. ¿Y eso no afecta a la reelección por reelección? ¿No es más fácil si se queda? No, no, no. ¿O esto tiene que ver con el Congreso? No, 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 el quiso aquí no está, eso aquí no está, eso aquí no está, eso es el tema de debate. Pero el quiso se hizo, el quiso se hizo, y ahora se va a hacer. No, el quiso, no, el presidente se decide, no, eso no es posible en República Dominicana. ¿Qué no es, dígame por favor? Aquí no es posible primero ni reelección por reelección, porque la reelección primero está prohibida en la Constitución Dominicana. ¿En este momento? En este momento, y así será. No hay, ni existen en Congreso Dominicano los votos necesarios para poder lograr la aprobación de un proyecto de modificación constitucional. Y ahí faltaban 22, ¿cuánto le faltan para dominar la Asamblea y hacer posible eso? Son 148 votos que se necesitan para poder modificar la Constitución. Ajá, y el PLD completo tiene 124. No, no, el PLD completo no. Las fuerzas que están en contra de la modificación constitucional para permitir una nueva repotulación presidencial, que es de lo que se trata y es el tema, tienen más del 50% hoy, simple, en la Cámara de Diputados. Solamente analizo de otra manera. O sea, el Partido Revolucionario Moderno tiene 52 diputados y ya ha dicho en voz de sus voceros más autorizados, sus líderes, sus líderes, son líderes, del cuoro en la Asamblea, o sea que no son 148 propiamente dicho. Vamos a hacer análisis matemático ya que estamos ahí. Las dos terceras partes del cuoro. Sus líderes han dicho que no van a apoyar una reforma constitucional y nosotros no tenemos por qué durar de ello. Y si ellos hacen lo contrario, bueno, pues será el país que lo juzgue y a final de cuentas tome la medida de consecuencia. Y nosotros, y nosotros, el sector que representamos al presidente Donel Fernández y los demás partidos que están en desacuerdo de esa modificación, sumamos 45. Si tú sumas esos dos números, te dan 97 legisladores, 97 legisladores que son más del 50% del candidato. Las dos terceras partes serían 98, 99. Son, en el Congreso entero, sumado con los senadores, serían 240. Pero, Maldonado, es el cuoro en la tercera parte. Y tú sabes que una modalidad... Son 220. No, no, si una modalidad... Senadores y diputados. Son 220. Es la inasistencia. Tú con la inasistencia ayudas a disminuir el cuoro. Pero bien, ustedes no están en eso. Estamos hablando del sector de Leónel Fernández. Ahora, Maldonado, la temperatura está alta en el PLD y tú representas a uno de los sectores que tiene el discurso más encendido. ¿Cómo tú ves eso? Un chin hacia adelante. No hay posibilidades. Miren, un proceso de reacción a través de una modificación constitucional crearía los ingredientes necesarios para una ruptura de la unidad de la República Dominicana como Nación. Y fíjate que ya lo pasa allá. Se dividiría el PLD en dos. No solamente el PLD. No, porque si se rompe el país, se rompe el PLD. Humildad, humildad, compañero. Lo voy a plantear de la siguiente manera. El PLD. No, no, no lo veas tan sencillo, Pablo. A ver, a ver. Vamos a verlo en el contexto histórico del pasado. Muy bien. Una ruptura, un acto de naturaleza crearía una división en nuestra nación. Porque crearía una división social en todos los aspectos. Es más, vámonos a ver qué originó la Revolución del 65. ¿Fue una ruptura del orden constitucional? ¿Fue la intención de un grupo de gente de romper lo que ya la Constitución estableció? Aquí... Estamos hablando de una modificación constitucional legal. ¿Que se haría sobre qué base? ¿Se haría sobre qué base? ¿Pero sobre qué base? ¿Será inmoral, apolítico, lo que tú quieras? ¿Pero sobre qué base? ¿Sobre qué base? ¿Sobre la base de un análisis de la sociedad dominicana en sentido general? ¿Donde todos los actores participen y tomen una decisión entendiendo que es lo que más le conviene al país? ¿O sobre la base de una decisión de un grupo o un sector que amparado en el poder o amparado en el dinero vaya al Congreso y corrompa a los legisladores para lograr ese fin? Pero vamos por parte. Hablaste de dinero y hablaste de corromper. Eso habría que demostrarlo. En el 63 hubo un golpe de Estado. Ahora se está hablando... ¿Se rompió algo no es constitucional? Perdón, perdón, perdón. Ahora se está hablando de una modificación constitucional en la que uno personalmente podría estar en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Quién es uno? Donde quiero llevarte es la matemática de esto. Se necesitan 148 votos para eso. El PLD, ¿cuántos tendría que convencer con argumentos el sector Medina para lograr eso? ¿Cuántos le faltarían? 45 diputados. A 5, 0 mata 0. ¿No está tan difícil la cosa? ¿Estoy calculando? Si faltan 45, está el truqueo de que las dos terceras partes de los presentes y hay una escolitis a medianas. Ese es el discurso, eso que tú estás planteando, que yo creo que nosotros dominicanos debemos radicar y que te he oído muchas veces hablar a ti de la necesidad de la desentamiento de la política en nuestro país. Ese es tu discurso. Pero siempre pierdo. Y una forma de... te admiro por eso. Pero pierdo. No, tú no pierdes. La realidad política me golpea. Sabemos muchos dominicanos que seguimos ese criterio. El presidente Donel Fernández cree en eso. Lo ha demostrado en toda su historia. Y como él, millones de dominicanos creemos en ese adecentamiento necesario en el ejercicio de la política en nuestro país. Venir a un medio de comunicación y tener que aceptar como bueno y válido que ese adecesio, esa atrocidad puede suceder en el Congreso Dominicano para lograr un objetivo. Y lo peor, legalmente, como ocurrió en el 15. Sí. O sea, con todas las críticas del mundo. Eso es verdad. Pero todavía hay un problema serio. Tener eso en el gobierno nos dice a nosotros hacia dónde vamos como nación. Y es lo que yo creo que debemos evitar. Y yo te puedo asegurar a ti, en los momentos actuales, no hay posibilidad alguna de que en el Congreso Dominicano pueda tener posibilidad de éxito un proyecto de modificación constitucional, aunque hagan lo que hagan. Aunque matemáticamente sea posible. No, es que matemáticamente sea posible. Voy a te repito, primero, si yo fuera el presidente de la República. Pero Peralta es un hombre conceptuoso y con argumentos, puede convencerlos. No, pero es que estamos hablando. Pero Peralta es un legislador. No, no, escúchame. ¿Cómo lo va a convencer? O, o, o. Dime, ¿cómo? O va a un hotel de Boca Chica, de Juan Dorio y le expresa con... No, pero escúchame. Si ese es el método, si ese es el método... Los periodistas saben de eso, todos con ese, todos con ese. No, eso no es verdad, no. No. No, en el gobierno y los gobiernos del presidente Leónel Fernández, la constitución dominicana fue sagrada. Es tanto así, que en dos ocasiones, tanto en el 96 como en el 2011, los legisladores, algunos con cartas firmadas. Todo eso que tú ves hoy, comenzando con mi querido amigo Julio César Valentín, de Santiago. ¿Te dolió eso? Claro, me dolió ese, mi amigo. ¿No te duele? Todo eso que tú ves hoy, haciendo actividades, pidiendo al presidente una nueva repartulación. Eso mismo, en el año 2011, le firmaron 28, todos ellos, una carta al presidente Leónel Fernández, diciéndole que él tenía la mayoría con nacional y ciertamente no tenía, para que modifique la constitución. Y no lo hizo, y no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque Leónel Fernández tiene un harto concepto de lo que significa el respeto a las normativas constitucionales de la nación. Vamos a convenir en eso, malo grado. Y yo estoy seguro que al final de la jornada, el presidente Danilo Medina hará lo propio, porque ese acto, al que menos le conviene, es al presidente Danilo, que tiene una obra de gobierno, histórica, que tendrá que pasar a los anales de la historia, como una buena obra de gobierno. Es probable, Maldonado. Maldonado, Maldonado, es probable. Y no creo que la mancha. Es probable. Es un acto tan villano como eso. Es probable. Porque es un acto villano. Maldonado. Es un acto villano. Pero es totalmente legal. Pero espérense, señor. Sí, pero cuando tú utilizas métodos insanos para lograrlo, deja de ser legal. ¿Y cuáles serían los métodos insanos? El hecho de tú llegar a convencer al Congreso Nacional, la voluntad, o a doblar la voluntad de los legisladores sobre la base del ofrecimiento, o mejor dicho, otra palabra, ahora que estamos viendo el caso de Odebrecht, doble el soborno, entonces ya deja de ser legal. No, Maldonado, un poco de historia. Espérate, Pablo, un poco de historia. Estamos entrando a un tema delicado. No, no, es que ese tema está sabido. Esa página está pasada. Maldonado fue lo que amarró el acuerdo del 16. Sí, pero el acuerdo del 16 fue un acuerdo partidario. No, yo sé. Pero está bien. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Cómo se amarran las cosas? No, yo, ese acuerdo del 16 fue un acuerdo sobre... Tú fuiste protagonista. No, yo fui quien participó en la reunión representando al presidente López Fernández. Ahora, en ese acuerdo, lo que se trataron fueron puntos políticos. De ahí ese manifiesto de los 15 puntos que se acordaron para lograr la unificación del partido de libertad. Seguimos en política. Yo te dije que tú no era la protagonista. No tiene nada que ver ese acuerdo con ningún hecho punible. Maldonado. Un acuerdo al interno del partido para propiciar la unidad partidaria. Lo busqué ahí en 2015 porque yo borro a los 5 años, por eso la tengo freca en la mente. Y vamos a usar ahora sí también. Otra cosa. Pero inversamente. Vamos a seguir con el PLD. Para que el PLD pueda ir unido a la elección. Margarita Cedeño dijo que ya se cansó de ser primera dama. ¿Eso corre en contra de las posibilidades de Leónel? No, no. ¿Cómo que no? No, no, no. Jamás es una vida. Claro que sí. Ya no quiere ser primera dama. Para que ustedes vean el liderazgo del presidente Leónel Fernández. Y cómo Leónel Fernández está... No, no, no. Te voy a llegar ahí. Ah, bueno. Voy a ver a ti. Voy a ver a ti, Nelson. Ok, ok. Para que tú veas el liderazgo del presidente Leónel Fernández. Y cómo el presidente Leónel Fernández está en el corazón del pueblo dominicano. Y de todos los sectores representativos. Esas declaraciones de la compañera y amiga doña Margarita. La hizo en el marco de una visita que ella hizo a una provincia para reunirse en un sector agrícola, agropecuario. O el sector de los agrólogos. Y espontáneamente, los miembros, los miembros de ese equipo que estaban ahí, le dicen a ella. Doña Margarita, queremos verla a usted de nuevo ser vicepresidente. Ah, pero fue un gancho. No, gancho no. Fue un gancho. Eso para que tú veas cómo es que el pueblo... Eso estaba montado. Cómo es que el pueblo piensa. No, re. Ay, le tiraron esa cacarita. No, no, es cacarita. Es que es el sentimiento del pueblo dominicano. Ahora, vamos a la parte que tú planteaste. Mira, yo entiendo perfectamente lo que ella dijo. Y es verdad. Y ella no simplemente será en un gobierno del presidente Manuel Fernández como lo será la primera dama. Ella, como lo dijo ella, yo estoy de acuerdo con su palabra. Ella seguirá ocupando y seguirá desenvolviendo funciones de gran importancia para la nación. Como la que hizo en el gobierno del presidente Manuel Fernández y la que está siendo ahora como vicepresidenta. Tendrá atribuciones otras. Ahora, la mujer siempre ocupará el lugar que le corresponde al lado de su marido como el marido al lado de su mujer. Porque antes que todo, recordemos que ellos son una familia. Y una familia compacta y unida. Vamos, Rubén, a poner algunas cosas claras. Porque en términos personales yo siempre he estado, yo soy, yo soy, Leónel Fernández precisamente hace muchos años me convenció y me explicó en detalle el modelo americano. Este uno más uno y nunca más. Me convenció y yo soy un convencido de eso. Y por eso estuve en contra de la vez que los senadores, los dos millones con él, en contra del 15. Y yo también sé, aquello es ridículo, porque el ridículo no es, no es, es una cosa muy generalizada en la política dominicana. Entonces, quiero que quede claro nuestra posición en ese sentido. Ahora, dicho esto, uno también quiere ser justo. Entonces, de repente yo veo un discurso del sector Fernández como que aquí estamos los buenos y ahí están los malos. Cuando aquí las prácticas han sido las mismas, salvo que a la hora de la verdad, los presidentes hacen lo que yo llamo un checklist. Y si le dan los números, se lanza. Al presidente Fernández los números no les daban en el 2011 para el 12. Y por eso pasó lo que pasó. A Medina le daban en el 15 para el 16 y por eso pasó lo que pasó. Ahora hay unas matemáticas. Si eso da, Danilo va. Si no le da, no va. Pero no porque sea mejor ni peor. Aquí lo que, y pido tu reflexión, es que tenemos una cosa terrible que es la cultura política del pueblo dominicano, de la clase política dominicana. Aquí gana Juancito Pérez Vidal la presidencia y el 16 de agosto en la recepción de Palacio se hace una reunión aparte para crear el comité de reelección. Y tú sabes que es así. Entonces, ¿hacia dónde vamos cuando aquí hay esta cultura de reelección, reelección? Y el que está afectado, como el sector Fernández ahora, ahora resulta que están indignados. Posiblemente los 28 senadores aquellos que fueron a exigirme al presidente Fernández que se religiera. Cuando viene a ver, te dicen que están en contra de la reelección del otro, de Medina. Mira, lo primero que yo no creo, yo no creo en el ejercicio de la política por un tema coyuntural. Es decir, yo no creo, ah, que esto es lo que conviene, hay que hacerlo. Y si para hacerlo tengo que tirar por la borda todos los que han sido mis planteamientos y mis principios y mis condiciones ideológicas, no importa. Porque esto es lo que conviene. Yo no creo en eso. Y quien te habla, no vino al PLD descabezado, parodiando un poco con vos. Yo vine al PLD con una idea bien definida. Tú no comparte la marcha intelectual. Yo nunca en mi vida he sido individuo de que dé a arratarse por el murmullo. Yo soy un antireleccionista. Lo he demostrado mi vida entera en materia presidencial. Combatí a Balaguer, estuve en contra de Balaguer toda la vida. Estuve al lado del presidente Danilo Medina en el año 2007, cuando Leónel Fernández, aún teniendo la autorización constitucional para poder postularse, porque la constitución no se lo impedía, yo estuve al lado del que estaba con un discurso antireleccionista. Estuve al lado de Danilo durante todo ese proceso y lo acompañé hasta el último día. Llegaba el gobierno de Danilo Medina, cuando todo el mundo pensaba que yo debería estar tranquilito, ¿verdad?, para disfrutar de las mielas del poder. Desde que llegó al gobierno, dije, este gobierno es de cuatro años, porque es lo que dice la constitución y yo no lo apoyo más. Y la práctica está ahí. Mi posición antireleccionista. Y ahora mantengo la misma posición. Yo creo en los principios, y si hoy estoy siguiendo a Leónel Fernández, es porque veo que Leónel Fernández es un hombre que aplica ese mismo concepto, ese mismo criterio en su desenvolvimiento político. En el año de 1998, comenzaron los rurrunes en el Palacio Nacional para que la repostulación, para que él tratara de reelegirse. A Leónel Fernández lo llamó a la guerra y le dijo que encontrará con su apoyo. Lo llamó el presidente a la sazón en ese entonces, Amable Aritio Cato. Sí, está amable, sí, está amable. Y le pidió que lo hiciera. Y la actitud de ese hombre fue reclinarse y decir, no, yo vine aquí por un mandato constitucional. Si Dios ha de querer que yo vuelva en el futuro y la sociedad dominicana lo permite, yo volveré. Pero en este periodo, yo termino mi mandato y entregó el mandato. Y le pasó la antorcha al alumno más aventajado que tenía el PLD en ese momento, que es el actual presidente hoy, Danilo Medina. Pasó ese proceso, llegó el proceso del 2004. Este hombre vino, participó, ganó y hizo lo que la constitución le permitía. Cuando volvieron y le permitieron, lo mismo, con un 70% de aprobación como presidente de la república. Dijo lo mismo, digo no. Entonces, ese hombre es un hombre que actúa sobre la base de principios y de conceptos filosóficos e ideológicos. Entonces, por eso, yo, Rubén Maldonado, bauticé a Lionel Fernández como mi líder. ¿Por qué? Porque se identifica con lo que yo quiero y con lo que quiere la gran mayoría de los dominicanos, hombres y mujeres, que apliquen en su proceder y su actuación los principios filosóficos e ideológicos que le dan su razón de ser. No un individuo que actúe en función de la conveniencia coyuntural, muchas veces, para servirse él, para beneficiarse él. Es en contra de eso que yo, Rubén Maldonado, y la asociación mexicana están en contra. Rubén Maldonado, miembro del Comité Central, ex presidente de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, pero antes de irnos ya en confianza, ¿usted vería bien un acuerdo de Danilo Medina y que ellos sean garantes de que una tercera persona, es decir, otro modelo de la fábrica de carros, compitan, que ellos dos se pongan de acuerdo? ¿Lo ve bien? Yo te voy a decir lo que diría un amigo mío. ¿Le parece bien? Yo te voy a decir lo que diría un amigo mío, más bueno es que es así, sin hacer nada, que los dos colmados grandes, que están en las dos esquinas de allá, que tienen 50 años trabajando para avanzar, cierren su puerta para que yo, que tengo un chinchurrito atrás, en un patio, que nunca me he forzado, me pongan adelante, para vender yo solo. Qué bueno es así, ¿eh? Ganar sin sacrificio, es decir, ganar, tú que eres el popular, tú que eres la población que eres, retírate, para que yo, que tengo menos de un 1%, pueda crecer. Muy gráfico el hombre, muy gráfico. Eso es hasta ridículo. Ya lo saben usted. Hasta ridículo. El PLD sigue en Toyota Carrey, en Toyota Corolla, con lo bueno que me ha salido mi Highlander. Muchísimas gracias. Continúa el enfoque, Martín. Un placer, un placer.